hola sergio qué tal hola buenas buenos días un par de preguntas en nada el derbi es la primera pregunta me imagino que con muchas ganas de afrontar este partido y además un derbi que al equipo le llega en un muy buen momento de forma si el equipo está en un momento pues pues muy bueno y bueno esperemos que siga este buen momento pues haciendo un buen partido el sábado y podamos conseguir una victoria importante y la segunda pregunta qué partido tiene que hacer el equipo para poder ganarle o sumar ante el barça estar mejor que ellos yo creo que ellos en también han reaccionado después de un momento de que no de que no estaban bien y uno habrá que estar pues al cien por cien o incluso mejor para para poder llevarte el partido y no dejarles jugar fácil no dejarles respirar que sabemos cómo cómo juegan y en eso vamos a trabajarlo para que no les salgan las cosas fáciles un poco buenos días sergio un poco al hilo de lo que estás diciendo de no dejarles respirar si todo el mundo dice que hay que hay que presionarles arriba para que no jueguen cómodo pero luego la mayoría de equipos acaban echándose muy atrás como por ejemplo ayer el celta cuál es la táctica real y cuál es la luego lo que pasa en el campo es muy difícil no saberlo bueno en míster pues tendrá su su manera de bueno de afrontar el partido de de la mejor manera que que él es el que se estudia más él al rival y y bueno pues prepararemos de la mejor manera pues no sabemos si adelante o atrás o sea que que bueno luego por circunstancias a lo mejor te echas un poco para atrás depende de cómo de en qué zona tengan el balón y a lo mejor están ellos mucho más atrás que nosotros y luego ganarle al barça sería la guinda a una temporada muy muy buena muy cómoda muy para ti y para el equipo si el equipo está teniendo una buena temporada no no ha habido ningún momento de bueno de sufrimiento o sea que yo creo que sería una una muy buena temporada pues consiguiendo una una victoria contra el eterno rival aquí en en un derbi pues pues imagínate o sea que sería fantástico conseguir una victoria hola sergio buenos días más ayer se lesionaba víctor valdés el barça de la segunda parte ya cuando conocieron la noticia fue otro el nivel de juego bajó bastante afectados por la noticia yo no sé si jugar tres días después a un vestuario una lesión de un jugador tan importante todavía les afecta o todo lo contrario les va a motivar bueno y bueno desde aquí en enviarle ánimos que bueno ha sido compañero mío y y es un amigo mío o sea que enviarle ánimos de desde aquí por por la lesión y una una pronta recuperación y y bueno pues supongo que que sí que les afectará ánimosamente bueno de aquí al sábado no no lo sé pero supongo que la segunda parte pues les les pasó un poco factura pues bueno es un un gran compañero y y supongo que una pérdida tan importante para ellos como es el portero pues 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 seguro que que fue por eso sergio entens doncs que pot ser un barça més dèbil sense víctor valdés sí bueno el supongo que el que también el el portero que está también supongo que será que es de garantías y pero bueno nosotros sabiendo que no está él pues a lo mejor puede ser un poco más más difícil para ellos a la hora de sacar el balón y y bueno pues aprovecharemos eso que que intenten jugar y y les podamos robar contra más cerca la portería mucho mejor a tu igual especialmente va bé sí bueno estando más cerca de de su portería pues tiene más posibilidad de de que bueno de que tengamos ocasiones de gol y y ojalá que que salga un buen partido y le pongamos las cosas difíciles a a su portero escolta eh eh pot ser el derbi de sergio garcía tenint en compte el teu bon moment el que suposaria guanyar no sé si tens unes sensacions especials no a més estàs enjufadíssim a nivell de gols com ho veus bueno ojalá que sea así que que sea un derbi bonito que nos salga un partido genial que podamos conseguir los los tres puntos y y por qué no si si puedo aportar con goles pues muchísimo mejor pero bueno yo espero que que el equipo lo de todo con con el apoyo de nuestra afición seguro que que vamos a conseguir los tres puntos sergio en 2007 fue tamudo en 2009 fue de la peña no sé si en 2014 sueña sergio garcía ser él sí esperemos que sea sergio garcía el que el que pueda meter los goles y y podamos conseguir la victoria estás a sólo un gol de de igualar tu mejor registro en una temporada te encuentras tú en tu mejor momento cómo definirías tú la situación en la que te encuentras sí bueno ya lo he dicho en anteriores veces yo en la verdad que esta temporada me están saliendo muy bien las cosas y y bueno pues estando aquí en en casa con con la afición que te trata genial que que me dan el cariño de cada día pues el mejor condicionante pues es eso en salir cada partido que te salgan bien las cosas y y así salen como están saliendo cada día pues pues mucho mejor y y ojalá que de aquí a fin de temporada pues incluso sea aún mejor y